¿Qué tal Silvio? ¿Qué tal Aníbal? El saludo cordial a ustedes y a los televidentes. Momento en el cual se lleva a cabo una reunión entre las autoridades del Ministerio del Interior, Fernando Kruk, uno de los representantes, él que se encuentra reunido con ellos, con los principales líderes y referentes. Ellos les están manifestando, son las mismas personas con las que ya conversábamos con anterioridad y las que decidieron quedarse en este sitio. Vamos a tratar de escuchar parte de esta reunión entre las autoridades y así también los nativos. Vengo la tierra ancestral, vengo la dueña de las tierras. Vengo ya en Bajapuana, señora, entre todo en Bajapuana, toda la sociedad. Entre todo en Bajapuana, que recupera agua, vende y uve. ¿Cierto, señora? ¿Cierto? Pero andeña y andeña juntos. No venía de acuerdo en ninguna clase de violencia, de nadie. De nadie. Porque la violencia engendra, ¿qué engendra? Muerte y sufrimiento. Allá en Bajapuana, dentro de lo que debíamos de plantear. Ahí no acuerdas de niña, señora. Estamos ahí con la comunidad indígena y en el interior. Estamos ahí con. Hace poco estuve en Santa Rosa, en la Guaralía, estuve. Ahí con el amigo Gauto. Hemos trabajado con él. Y hemos acompañado sus sentimientos y sus reclamos. A pesar de que no nos desamparamos ahí nunca, señora. A pesar de que no nos desamparamos ahí nunca, señora. ¿Y con todos los campesinos también? También, señor. Con los campesinos. Hemos trabajado, señor. Siempre estamos trabajando. No queremos más muerte de nadie. Ni de tierras. Lo que buscamos es la pacificación de todo. Hoy informamos, señora. La alternativa está acá también, de este lado, Galeano. En Guama. ¿Y para ella ya estamos acá? Quedamos entonces en estar en contacto. O Galeano, ya están en contacto. Fueras. Fuera. ¿Está bien, señor? Sí, muy buenas, doctor Rosa Maníbal. Estoy totalmente de acuerdo. Si hay viceministro que te invito a que esté en mí la caso. Primeramente, viceministro y por ahí claro. ¿Viceministro, director? Eh, director. Y por ahí claro. Por eso la violación de nuestro derecho. De nuestra autonomía indígena. Que tenía que ser consultado. Pongo la consulta, hermano. ¿Qué? Upear en gore totalmente no y me de acuerdo. Primeramente, Upear. Ja, Roger Ube absolutamente rechazo. Rechazo el planteamiento del proyecto de ley. Rechazo absolutamente. Rechazo a Roger Ube. Debe directamente. Porque demandado por el ministro allá. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. el resultado, es importante el resultado es el resultado pero el coste es el resultado gracias a la presencia y nada más Fernando del Ministerio del Interior la conversación que tuvieron con los nativos ¿cuál es la propuesta de ambas partes? nosotros básicamente estamos escuchándoles, nos pidieron conversar entonces salimos a conversar y también tuvimos un diálogo en la línea de que ellos puedan desarrollar su derecho a manifestarse hacer escuchar su voz y que se pueda también respetar el derecho de todos y que se pueda garantizar la seguridad de todos estamos dialogando en esa línea con los líderes de manera que podamos conciliar esos intereses, básicamente esa es la intención de la conversación hoy ¿hay resultas de que ellos ya abandonen el predio? ¿algunos van a permanecer? ¿cuál es la...? hay grupos que ya se trasladaron de hecho también estuvimos trabajando para facilitarle el INDI y la policía para facilitarle los vehículos para el traslado pero ellos también nos manifiestan que hay grupos que van a quedar a manifestarse entonces en esa línea estamos conversando ¿a reunirse con ellos? está reunido con el comandante ahora para hablar un ratito con ustedes en nombre del pueblo ahora voy a conocer la pendepostura como autoridad ayer don Samaniego Fernando atrás del Ministerio de Interior ahora voy a agradecer la pendepvisita supuestamente visita ya agradecerla por la representación ellos hablan en nombre del Ministerio pero ayer de Fernando a ver que tiene inseguridad en nombre del ministro ayer y la ministra todos conmigo paciencia y la autoridad de la escuela que tiene respeto mientras tanto que orero por un derecho justo porque rechazo el proyecto de ley presentado a Fidel Zavala a Enrique Riera que se ha ocurrido en el Senado cuando hay diputados cuando hay sala presidencial entonces yo le doy la ministra y la presidenta de la República y yo le doy a favor yo le doy a mí la situación que va a aprobar para yo le doy a favor o le contra entonces yo le doy a mí como derecho humano yo le doy tal cosa porque con más derecho o atentado contra derechos humanos como representante de derechos humanos yo le doy el respeto a los derechos humanos porque el respeto a los derechos humanos yo le doy a mí el secretario de la República el ya por mí le ha pedido del pueblo en nombre de todos los representantes o defienden a los derechos de derechos a los defienden a los derechos de familia a los drogas a los comunidades a los peoros y a los peoros y a los peoros y a los peoros y el acompañamiento de don Sabanillo como derecho humano porque en Dere con más posibilidades o más garantías me dejamos a los pueblos a los peoros y a los peoros y a los peoros y a los peoros en nombre del ministro todo esto me dejaron entos a los peoros y no llevamos a los peoros academicos de los laguncet y expres momen a loshechos para que también acompañen complicado haber, entonces respeto, respeto resguardo total, ahora irán a los minas, a nivel minas como policía respeto a mí ahora reclamo, porque a todos ellos respetan su escuela ahí, muchas gracias no solamente muchas gracias de esta manera entonces una especie de acuerdo que se se pacta con un apretón de manos con las autoridades del Ministerio del Interior, a mí la postura de la PNP de la PNP, de la PNP de la PNP, de la PNP así mismo es la primera ¿contingente de UBA? es la primera, porque ahora ellos un mes de trabajo yo primero al Senado para acompañar desde el principio así mismo, entonces ahora vamos a apoyar la zona a la PNP, a la PNP, a la PNP, a la PNP incluso a la PNP, así mismo a la PNP, a la PNP y hay un jongle porno a la PNP así mismo a la PNP, a la PNP, a la PNP, de la PNP Auto y para jugar a un hijo de Casata, mientras tanto, ya no hay resultado del presidente de la república. ¿Cuál ganó de pendejece? A partir de ahora, Javier, entonces la resolución del ejecutivo. Los ejecutivos, el ejecutivo, el corazón hacia su pueblo, el amor hacia su pueblo paraguayo, porque a Nisén en Cojabra, a la cuarenta y dos agentes, a la diputada, a la senadora, a B.I. o a Echado Cruzaje, a R.I. como mandato al presidente de la república. en plazo de 24 a 48 horas la norma era la solución a nivel Paraguay la indígena de todos lados el presidente de la república documentos los compañeros así mismo 48 horas la presidenta de la república la orden documentos la gente garantía, seguridad, trabajo de comunidad la presidenta la solución integral así mismo la presidenta documentos la presidenta la presidenta muchas gracias la asamblea permanente señor el veto por el veto por el veto una vez más señor periodista la diputada entre los senadores y trabajo la presidenta la presidenta la presidenta Muchas gracias. Gracias señora, muy amable. Bueno, de esta manera sirvió Aníbal, si bien nosotros vemos un importante contingente de personas que ya se han retirado de la plaza y de hecho ya la vemos más desocupada a esta hora de la tarde, también hay que destacar que sigue siendo importante la cantidad de personas que van a permanecer y en este orden de cosas, hablar del lapso de 48 horas que finalmente estableció el ejecutivo para, en este caso, vetar la ley o en su defecto nuevamente copar las plazas y lastimosamente hablar de situaciones similares a las que se presentaban hoy. Vamos a acercarnos del otro lado nuevamente para ir mostrándoles cómo se encuentra rodeada nuevamente la zona por agentes policiales. Si bien en un momento dado a la tarde reinó la calma, ahora se produce el cambio de guardia por parte de los efectivos de la Policía Nacional. Esta es la avenida del Paraguayo Independiente, el Congreso Nacional, la plaza en donde están las carpas ya de los nativos que se encuentran desde hace cierto tiempo, algunos que acamparon también a lo largo de la jornada, pero por sobre todo, ahora desde a poco reforzándose nuevamente la seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional. Ustedes van a notar que prácticamente, y había versiones inclusive de que durante la noche llegaría un contingente mucho más importante, y en base también a ese tipo de versiones se va reforzando la seguridad. Reunión con las autoridades del Congreso Nacional, de hecho, don Fernando Cruz nos decía recién que el comandante de la Policía Nacional sigue reunido con el Ministro del Interior, en tal sentido de la coordinación de los trabajos que van a seguir realizándose, porque no es una situación que solo se presenta acá, sino a nivel país también se han registrado varios hechos de violencia, como la quema de camiones. Pero como finalmente el episodio más violento se concentraba en las inmediaciones del Congreso Nacional, ese es el motivo por el cual se lleva a cabo la reunión. Reunión que tiene como objetivo coordinar las acciones en alerta máxima, se encuentra en la Policía Nacional según las disposiciones que pudimos observar en las últimas horas prácticamente en cada coordinación regional y departamental. Mañana a las nueve de la mañana fueron convocados más contingentes, más personal policial con su uniforme de servicio, decía inclusive la resolución, teniendo en cuenta que nos encontramos, ellos se encuentran en un estado de máxima seguridad, de alerta máxima ante este tipo de situaciones. Todo este es el movimiento que se registra a esta hora en el Congreso Nacional, más calmo, más tranquilo, sin embargo, como se dice en este tipo de situaciones, la calma es tensa. Sí, señor. Bueno, Averro, no sé si está también Raúl Lugarín en otro sector. En el sector donde se están retirando los indígenas, volviendo a sus lugares de origen. Raúl, contigo. Es así, compañeros, estamos aquí nosotros frente mismo a la comandancia de la Policía Nacional en estos momentos, un grupo que medio a escondidas o cañecañeja los OUP en el camión militar que estamos observando en imágenes. ¿Por qué hacen esto? Porque hay personas que les están impidiendo a que salgan. Muchas personas que están dentro todavía están queriendo retirarse, pero hay unas cuantas personas quienes le indican para que no se marchen todavía. Ya salió también un camión de gran porte con muchas personas dentro, otro camión de menor porte también que llevó a una cantidad importante. Sin embargo, vemos todavía un contingente mayoritario en la Plaza de Armas. Estamos observando que en estos momentos tienen una especie de reunión. Y de este lado vemos también que de a poco van saliendo. En este sector específicamente van llevando sus cosas. También hay muchos niños, por eso están teniendo mucho cuidado la Policía Nacional para poder hacer este procedimiento, ya que hay muchísimas personas y menores involucrados dentro de esta Plaza de Armas. Van saliendo por este sector ya que no pueden salir por el medio. Salen por ahí y dicen, no, a ni pejope, a peyapután, a vencer o morir, le dicen algunos líderes y por eso no pueden salir todavía. Y de esta manera están saliendo a escondidas. De a poco hay cuatro camiones militares a disposición de las personas que ya deseen marcharse. También hay dos camiones de la Policía Nacional para que puedan también utilizar si de repente se quieren ir. La información que tenemos es que se van a marchar a Villa Irgatumí, en la zona de Curuguatú. También en ese sector van a estar yendo estas personas quienes van ya subiendo en el camión militar. Ya con los demás camiones que fueron saliendo son siete. Dos colectivos y cinco camiones de gran porte. Fueron ya lo que marcharon con personas dentro y ahora este es todavía el panorama que se tiene acá. O sea, están hablando agentes policiales con algunos líderes como para que dejen a aquellas personas quienes deseen marcharse se puedan ir. De lo contrario, va a ser difícil que todavía abandonen Plaza de Armas en estos momentos, compañeros. Sí, señor. Bueno, Raúl, estamos expectantes entonces del desarrollo de los acontecimientos allí. En las inmediaciones de la Plaza de Armas, la avenida del Faragüey Independiente que desde esta mañana permanece absolutamente bloqueada. Sí, relativa calma, ¿sí? Sí. ¿Algo más, Raúl? Por otro lado también, compañeros, sí. Por otro lado también queremos mencionar que en estos momentos se está llevando a cabo una reunión aquí en la Comandancia de la Policía Nacional entre el comandante Luis Arias y el ministro del Interior, Arnaldo Yusio. Estamos esperando también para que puedan salir, para que puedan hablar acerca de lo acontecido esta mañana y durante todo el día, a ver qué determinación van a tomar respecto a esta situación. Y sería interesante saber ya cuál es la posición del Poder Ejecutivo, más allá de que ya... Creo que fue la semana pasada en Caguazú, la Querida creo que fue. Sí, perdón, en Caguazú. La palabra del Presidente de la República y deslizó la posibilidad de aprobar esto. Promulgar. De promulgar esta ley que hoy fue sancionada en el Congreso. Bueno, a esperar la posición del Poder Ejecutivo. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Ahí vemos a un grupo que está con sus... Que actúan, incluso, ¿no? Sí, niños. Y algunos pocos enseres también. Enseres retirándose también de la plaza. No estaría de más... Supongo que mañana, personal de acero urbano de la municipalidad, por lo menos ahí, las calles adyacentes, va a estar limpiando, ¿verdad? Falta una limpieza. Falta una limpieza. Y por qué no también... Un escenario, un campo de guerra, parece. Sí, y por qué no también al interior, ¿verdad? De las plazas, las calles internas en las plazas. Sí. Esa plaza tiene tantas... Tantas historias. Realmente. Bueno, gracias, Raúl. Hasta luego, compañeros.